Esto se llama Adiós Amor No pasaste, vengas un desastre, me briste, te vi, te vestiste y te fuiste Eres gloria, lujuria y exceso, yo soy carne y huesos, somos algo ileso Sorpresa regresas a darte demasiado poco, demasiado tarde En ese oro que te calienta, vuelve de la tumba la novia sangrienta Es por ese último aliento, se muere un corazón Tanto amados sentimientos, les podamos mirar Adiós Amor, adiós Ya no hay nada que nos une, así es mejor Amos a la luna, adiós Amor Ya no hay nada que nos une Esta vez no habrá último fuego, no habrá último beso, estamos para eso No darle la espalda al espejo, vale tenernos tan cerca y tan lejos Sorpresa regresas a darte demasiado poco, demasiado tarde En ese oro que te calienta, vuelve de la tumba la novia sangrienta Es por ese último aliento, se muere un corazón Pero tratamos sentimientos, les podamos mirar Adiós Amor, adiós No hay nada que nos une, así es mejor Llegaremos a la luna, adiós No hay nada que nos une, así es mejor Cada día que pasa nos queremos menos Cada noche nos alejamos más Pero es tu último gesto, si así es mejor Es un amor de muerte natural Felicidades hecha contigo ¡Adiós, amor, adiós! ¡Adiós, amor, adiós! ¡Adiós, amor, adiós! ¡Adiós, amor, adiós!